Hola a todos, hoy nos sumergiremos en un viaje de autodescubrimiento y sanación interior. En medio del ajetreo diario es crucial encontrar momentos para reconectar con nuestra esencia y nutrir nuestra alma. En este vídeo te guiaré a través de una meditación diseñada para conectarte con tu ser más profundo y hallar la paz interior que tanto anhelas. Prepárate para sumergirte en un espacio de calma y bienestar. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y deja que mis palabras te lleven a un estado de relajación total. Antes de comenzar asegúrate de crear un ambiente propicio para la meditación. Encuentra un rincón tranquilo donde puedas estar sin interrupciones. Puedes encender una vela, poner música suave o utilizar aceites esenciales para potenciar la experiencia. Siéntate con la espalda recta pero relajada, cierra suavemente los ojos y comienza a prestar atención a tu respiración. Visualiza un lugar que te transmita paz y serenidad. Observa cada detalle, los colores, los sonidos, los aromas. Este es tu santuario, donde puedes ser completamente auténtico. A través de afirmaciones positivas, fortaleceremos tu conexión interna y permitiremos una profunda sanación emocional. Imagina un futuro radiante en el que te encuentras en armonía contigo mismo, rodeado de amor y plenitud. Regresa al presente y reflexiona sobre esta experiencia transformadora. Permítete explorar tu mundo interior, nutrir tu alma y encontrar la paz que tanto mereces. Este viaje es tuyo y estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Vamos juntos en busca de esa serenidad.